Mi nombre es Luis Quispecandia, presidente de la organización Luz Ámbar. Comentaremos sobre la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Está la ley promulgada, se está implementando en este momento y a partir de abril del presente año, esta nueva autoridad empezará a dar los pasos necesarios para que en breve la ciudad de Lima y el Callao tenga un transporte ordenado. La ley 27.181 de la ley 99, que es la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, establece en nuestro país el servicio de transporte como un servicio privado. Es más, en su artículo 17 señala que cuando la ciudad es contigua, como el caso de Lima y Callao, debería haber una sola gestión, es decir, no dos municipios provinciales gestionando el transporte. Nuestra organización, al igual que otras, hemos venido insistiendo desde hace ocho años, tratando de que esta situación fuera revertida, haciendo que los municipios cumplieran con su obligación de constituir una autoridad. Pero no fue posible. Presentamos proyecto de ley, nosotros como organización, en grupo con otras organizaciones, pero fue necesario que el propio Poder Ejecutivo, el año pasado, presentara un proyecto de ley para constituir la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. En el mes de diciembre del año 2018, el Congreso de la República aprueba esta ley, la Ley 30-900, que implementa el Servicio Integrado de Transporte Urbano para Lima y Callao. Tendremos, a partir de esta ley, la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, Pro Transporte de Lima, la Gerencia de Transporte Urbano del Callao y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, pasarán a pertenecer a esta única autoridad, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Y a partir del 1 de abril, es decir, apenas, dentro de pocos días, esta autoridad asumirá el poder y empezará a caminar. Evidentemente será un paso lento, pero se va a constituir un transporte integrado. Consiste que tiene que haber una red de buses en Lima y Callao unido al sistema de metro, de tal forma que el poblador que vive en Ventanilla o que vive en Vía El Salvador o en San Juan del Ligancho puedan ingresar al bus pagando con su tarjeta un solo pasaje y puedan hacer transbordos a otros buses y al tren sin ningún inconveniente, es decir, sin pagar otro pasaje. Mientras se movilicen dentro del sistema, pueden hacerlo a cualquier extremo de la ciudad. Está declarando en esta ley el transporte como servicio público. Eso permite que el Estado pueda intervenir en el establecimiento de la tarifa. Va a subsidiar el pasaje, parte del pasaje, de tal forma que los usuarios, los pobladores serán los más beneficiados. Además, algo muy importante, el gobierno ha establecido la Mesa Ejecutiva de Tránsito y Movilidad Urbana, que está conformada por cinco ministerios, las municipalidades de Lima y Callao y siete organizaciones de la sociedad civil en la que está Luz Ámbar. Esta Mesa Ejecutiva ha revisado el reglamento de la ATU. Estamos siguiendo de cerca para que esta nueva autoridad tenga éxito en su gestión. La población de Lima y Callao reclama un transporte ordenado y seguro y estamos seguros que próximamente contaremos con este tipo de transporte. ¡Gracias!